Hola a todos y todas, Paco González me acompaña y me pide que os dé la bienvenida a este partido de liga. Os habla un año más, Manolo Lama. Los dos equipos parecen muy igualados, Paco, no es fácil decantarse por ninguno de ellos antes de empezar. No parece haber ningún factor que incline la balanza hacia un lado o hacia otro, eso es cierto, pero si quieres mi opinión, creo que esto no se va a decidir hasta que el árbitro pide el final. ¡Bienvenido! Esta es la alineación del equipo de casa, como ven en sus pantallas. La formación elegida por el míster es un 4-3-3 con dos hombres pegaditos a las bandas. En la pantalla pueden ver la alineación del equipo visitante. Hoy han optado con un 4-3-3, con dos extremos abiertos y un 9-8. ¡Bienvenido! ¡El reloj se pone en marcha! ¡Larsson! ¡De volea! ¡Sin problemas para el portero! ¡La jugada tiene mucho peligro! ¡Gol! 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 ¡Pedazo de gol que sube al marcador! El gol estaba bien trabajado, sabían perfectamente lo que buscaban y lo han conseguido con un poquito de paciencia. Para acá, para allá, esperando el hueco para meter el centro. Es que ha sido un pedazo de gol, Manolo. Allá vamos, 1-0 de momento. Está en disposición de disparo Viene, viene con venenos a pelota colgada Y se marcha, saque de puerta Han roto el empate y fíjense por qué ha sido con este gol Estaba solito en la banda y recibió la pelota Remata de volea Gol, 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 gol ¡Gol! Con dos goles en su cuenta particular no cabe duda que va a ir a por el tercero Este gol merece que le echemos otro vistazo Multiplican por dos su ventaja con este dos Menudo efecto. El juego se para, pero aún no sabemos que va a pitar el árbitro. Se acabó lo que se daba, cartulina roja. Mira las caras de sus compañeros, aún no han encajado el golpe. Atención, que la tiene ahí. Ha bloqueado justo delante de la portería. Larsson, el árbitro señala, saque de bala. Anda. Fregan por el balón. Ahí está. Ha chutado. Pasa por la banda para ganar, Metron. Puede aprovechar el espacio. Larsson. El portero que tiene el disparo. Supera su marcador. Cuidado con esa bola que... ¡Gol! Cabezazo soberbio que entra en la portería. Y atención, niños y niñas. Así se remata de cabeza. ¡Qué gran gol, Manolo! Potente y preciso. Ese gol lo debe todo a la inteligencia del remate de cabeza. ¡Qué bueno! Rebasa al defensor. La defensa lo mejor que podía. ¡Una gran ocasión! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Un tiro lleno de clase! Paco, eso es un gol de listo. Yo no sé si es de listo, pero es un gol que solo consiguen los tíos que tienen mucha, mucha clase. Aquí podemos contemplar el gol desde otra perspectiva. Se saca de centro y ya saben, 3 a 1 es el resultado. ¡Guecas! ¡Lanza portería! Salió desviado, pero no deben dejar de intentarlo. Bueno, creía que iba a marcar Manolo. El gol estaba cantado y debería haber aprovechado esta oportunidad. ¡Se sale con la suya! ¡Madre mía! ¡Pueden marcar Larson! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Le ha dado un efecto perfecto! Hoy están que no perdonan una Están siendo muy superiores a su rival Y el marcador es buena prueba de ello Hoy nadie puede hacerle sombra Se acaba de sacar de centro y recuerden el resultado es de 4-1 Gekas El balón al hueco no llega a su destino Larsson Que centro con efecto, pega en el palo Encuentra espacio ¡Qué bien golpea la pelota! ¡Gol, gol, 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 gol! A eso en mi pueblo lo llaman golazo Estarán satisfechos con el final de esta jugada González El portero llegó al primer balón Pero el atacante estaba muy atento Esperando el rechace y no perdonó en segunda instancia Bueno, este resultado marca la diferencia Para uno de los equipos Y todavía estamos en la primera parte Antonio, ¿qué marcan en la pizarra del descuento? Tres, tres, tres minutos más, Manolo Atención, que la tiene ahí Ha fallado por... Termina esta primera parte que nadie esperaba Y el marcador es... Buena prueba de ello Le pondría una buena nota A los primeros 45 minutos Que ha jugado este hombre, Paco Muy bien, Manolo Ha marcado y está ayudando A que el equipo se lleve el partido hasta el momento La segunda parte echa a andar Vamos a ver qué sucede Pero de momento el marcador Está muy clarito Pierden el esférico a favor del rival En el medio del campo Ha conseguido sacar una falta de la jugada Acaba con el peligro Pelotazo arriba Cámara Aprovecha el espacio para crear peligro Buen intento Gol, 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 gol ¡Qué desastre! Marcó en propia meta Atención que el balón acaba dentro ¡Oh, Dios mío, qué mala suerte! El equipo entero se lleva las manos a la cabeza Es que no se lo pueden creer La frustración es evidente ¡Freggan para el balón! ¡Freggan para el balón! Después de tanto toque Ha desperdiciado la posesión Pelota para el rival Le ha robado el balón casi sobre la línea ¡Larsson! Le ha concedido espacio ¡Prueba suerte! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Mira, chico, lo ha hecho que parece fácil, eh! Es una prueba más de que no hace falta pegar zapatazos para conseguir goles Basta con engañar al portero Este partido parece cosa de un solo equipo ¡Guecas! ¡Qué bien le pegó! Pierden y desde luego como esas no se pueden perdonar ¡Qué ocasión! Cuando uno ha cumplido con su trabajo como este futbolista es bueno reconocérselo y creo que hoy tanto sus compañeros como el rival lo han apreciado Ha vuelto a demostrar que cuando rinde este nivel muy pocos le pueden hacer sombra a Manolo ¡Buen balón al lateral! ¡Camaná! ¡Puede aprovechar el espacio! ¡Chuta puerta! ¡Puede que entraba pero lo ha evitado! ¡Qué pedazo de parada! ¡Vamos a aprovechar el cambio para echar otro vistazo a gol Paco! Creo que ha engañado al portero pegándole de primera a Manolo porque iba suave por el centro La defensa no está consiguiendo alejar el peligro ¡No hace más que ceder córner! ¡Mete los puños! ¡La entrada es buena y gana en el esférico! ¡Qué forma de perder el cuero González! ¡Camaná! ¡Pasa la banda intentando penetrar su defensa! ¡Se sale con la suya! ¡La engancha! ¡Gol! ¡Ay! ¡El palo sí que ha ayudado al delantero! ¡Señores, señores! ¡El balón ha pegado en el palo! ¡Y luego se ha colado en la portería! ¡A ver la suerte! ¡Para que un pelín por lo menos! Podría haberla escupido hacia afuera ¡Eso está claro! ¡Pero qué quieres que te diga! ¡Yo prefiero que haya goles! ¡El partido cada vez está más desequilibrado! ¡Atención al ataque! ¡Esto puede poner en apuros a la defensa! ¡Atención que el defensa recupera su posición! ¡Y roba el cuero! ¡Saque de puerta! ¡El colegiado tiene el juego! ¡Y atención! ¡Cartulina amarilla! ¡Ya me extrañaba a mí que el árbitro dejara pasar esa falta! ¡La entrada era dura! ¡Y la cartulina! ¡Merecidísima! ¡Vuelve a jugar con su compañero! ¡El rival no juega bien y prácticamente cede el esférico! ¡Cámará! Recupera la posición en el centro del campo! ¡Cámará! ¡Cámará! ¡Encuentra espacio! ¡Chuta! ¡Cámará! 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 ¡Qué bien ha puesto la pelota al primer palo! La intención era buena, pero el centro termina en los pies. Y con este marcador damos por concluido el encuentro. Menuda victoria, Paco. Los han machacado. No han tenido piedad el rival, Manolo. Son unos profesionales como la copa de un pino. ¡Qué bien ha puesto la pelota al primer palo! ¡Bien ha puesto! ¡Bien ha puesto la pelota al primer palo, el líder de la execución! ¡Aplausos! ¡Bien ha puesto la pelota al primer palo! ¡Bien ha puesto la pelota al primer palo! ¡Suscríbete al canal!